Carrusel de las Artes María Carolina Piña Un placer saludarles nuevamente desde nuestros estudios en París para Carrusel de las Artes que les presentamos en Radio France Internacional y France 24 a continuación los temas que abordamos esta semana La efervescencia de la Belle Époque, los cabarets parisinos y sus bailarinas reviven en las pinturas de Henri de Toulouse-Lautrec obras que expone el Grand Palais en la capital francesa De la República Democrática del Congo a los escenarios europeos fuimos al encuentro del contratenor Serge Kakudji quien nos habló de la ópera como puente entre los pueblos En los estrenos del cine francés, dos exploraciones de la maternidad a través de un drama sociodoméstico y de una aventura espacial Y en nuestra página musical conversamos con el cantante y compositor Joseph Chedid sobre su primer disco, Source un álbum con el que entra en el firmamento musical francés donde figuran otros miembros de su familia El Grand Palais de París presta sus alas a la obra de Henri de Toulouse-Lautrec pintor que plasmó como ningún otro la energía y el colorido de la vida nocturna parisina a finales del siglo XIX y en Carrusel de las Artes los invitamos ya mismo a visitar esta retrospectiva con nosotros El París bohemio del siglo XIX Montmartre, el molino rojo, su colorido cancán, los placeres carnales esos fueron los temas predilectos de Henri de Toulouse-Lautrec vividor insaciable y artista excéntrico que revolucionó la pintura con un lenguaje nuevo y directo Toulouse-Lautrec liberó la pintura de su tiempo y a la vez se liberó con la pintura Lautrec apareció después de Degas y de Manet quienes lo influenciaron mucho pero él abordó otras temáticas ligadas al París de finales del siglo XIX el circo, los cabarets, la calle, la prostitución, los hipódromos Toulouse-Lautrec apeló al alcohol, a las prostitutas para pintar y para introducir nuevos motivos en la pintura En su corta pero intensa vida Toulouse-Lautrec experimentó todas las formas de la pintura el grabado y el dibujo diversas amantes y famosas bailarinas como Jeanne Avril o La Goulue inspiraron también nuevas formas de lenguaje En su pintura hay mucha provocación, por supuesto pero porque era necesario para imponer un nuevo estilo y muchas veces fue para responder a un pedido En el caso de sus afiches, que son obras que le fueron encargadas El Molino Rojo, La Goulue o Jeanne Avril pusieron su imagen en manos de Toulouse-Lautrec Fue el comienzo de la publicidad y Toulouse-Lautrec uno de los artífices de ese giro Se convirtió así en el maestro del afiche, testigo y artista de la vida nocturna parisina porque como dijo La Goulue, La Goulue, La Goulue encontró una nueva forma de captar la atención La danza, el alcohol, el sexo, la homosexualidad fueron plasmados por Toulouse-Lautrec de forma feroz Abriendo así el camino al realismo expresivo, enarbolado luego por Bacon o Picasso El realismo de los siglos XX y XXI estuvo influenciado principalmente por Toulouse-Lautrec Por un lado dejó un inmenso legado en cuanto a la forma una singular brutalidad en el empleo de la perspectiva, de la luz, del color y del dibujo Por otro, una ética de la verdad La pintura debía afrontar la realidad de su tiempo Y del París de la Belle Époque vamos al universo de la ópera para conocer a un artista que vale la pena escuchar Su nombre es Sergio Kakudji Nació en la República Democrática del Congo y actualmente es cantante lírico Kakudji ha seducido los escenarios europeos no solo por ser africano sino por cantar en un registro de contratenor Es decir, que es capaz de llegar a notas agudas lo que generalmente está reservado a las mujeres Nosotros lo conocimos en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas Nos lo cuentan Melisa Barra y Sabine Sesú con RFI Videos Congoleño de nacimiento, contratenor de profesión El cantante Serge Kakudji nos recibió en Bruselas donde se dedica a la ópera un género muy distante de las tradiciones de su país Descubrí la ópera cuando tenía siete años viendo la televisión con mis padres en el Congo Pasábamos los canales y caímos en uno que transmitía una ópera Yo ni siquiera sabía que eso se llamaba ópera pero tuve la impresión de comprender todo lo que el cantante decía y sentía aunque, para ser sincero, ni siquiera conocía el idioma en el que se estaba cantando Eso me dio ganas de buscar un coro de niños para comenzar a cantar Estuve en una coral que se llamaba Los Trovadores de Lumumbachi Ahí comencé a cantar mis primeras nóticas Sashkakudji trabaja en Europa pero no olvida sus raíces africanas Le preguntamos si en África se hace ópera La ópera siempre ha existido en el continente africano pero con otro nombre Cuando canto piezas clásicas o incluso barrocas tengo la sensación de haber escuchado esa música antes Hay como una conexión musical Es algo sin límites Por eso, en todo lo que hago, trato de reunir esos dos mundos Es decir, insistir en que la música sea una fuente de diálogo y de comprensión entre los países y los pueblos En 2015, el contratenor fue víctima de un ataque racista en Italia pero eso no lo ha desmotivado y los proyectos siguen floreciendo Fuera de la ópera, trabajo en varios proyectos que buscan tender puentes en África Por ejemplo, estoy preparando para 2021 un espectáculo llamado Segundo Aliento Es un proyecto con artistas africanos en el que imaginamos un Congo pero escrito con K, el reino Congo donde hay todos los países vecinos Angola, Brazaville Es una utopía para imaginar un espacio de hermandad junto a otros reinos como el Imperio de Mali Es una hermandad artística y musical a través de la ópera Y a continuación los estrenos de cine con dos películas que abordan la maternidad Gloria Mundi, dirigida por Robert Guedigion es un retrato emotivo y sombrío de un sector de la población francesa La película comienza con el nacimiento de Gloria en el seno de una familia humilde pero luego la cinta narra todo lo que podría impedir que Gloria sea feliz las dificultades financieras de sus padres, la desesperanza, el individualismo social La excarcelación del abuelo materno de Gloria tras varios años de prisión introduce un nuevo elemento desestabilizador en las vidas de esta familia recompuesta Y lo más importante es desentradar Y si entre nosotros no se mantiene los dedos, todo dispara ¿No es verdad Gloria? 4, 3, 2, 1 Sale también en las salas de cine de Francia Próxima de Alice Winokur hablada en francés, inglés, alemán y ruso Próxima cuenta la historia de Sara una astronauta francesa que se prepara para una misión de un año en el planeta Marte Sara debe someterse al riguroso entrenamiento físico de los astronautas Sola en un equipo conformado esencialmente por hombres Sara se prepara a sí mismo a separarse de su hija de 8 años No hay algo así como un astronauta perfecto No hay algo así como una madre perfecta Próxima rinde homenaje a las numerosas mujeres que participaron en la conquista del espacio Y en general a las mujeres que rehúsan escoger entre maternidad y realización profesional Ahora ya en Carrusel de las Artes de hablarles de música y para ello ya tenemos en nuestros estudios a nuestra especialista musical Natalia Olivares Natalia para hablar hoy de un artista, de un músico brillante pero que hasta ahora ha sido muy discreto Joseph Chedid, Joseph Chedid discreto pero saca un nuevo álbum que se llama Source y suena así La canción Bonde Original resume bastante bien ese álbum Source que habla de los orígenes y justamente Joseph Chedid nos recibió en la ciudad que lo vio nacer París Hola Joseph, ¿dónde estamos? Estamos en la Plaza de la República Aquí en París ¿Paris ha sido una fuente de inspiración para tu nuevo álbum? Yo nací en esta ciudad Entonces sí, por supuesto París es una de las fuentes de inspiración para mi álbum Me encanta caminar en las calles de París, es lo que yo prefiero He pasado toda mi vida en la capital y aunque ya no viva desde hace tres años aquí mismo todo esto me inspira Antes Joseph Chedid tenía un seudónimo y ahora decidió asumirse y firmar con su nombre verdadero Joseph Chedid y nos contó ese viaje interno aquí en París Cuando uno escribe en general uno habla de sí mismo aunque no lo quiera Este álbum es como un camino iniciático Es mi propio camino que transcribí en música pero también es mi visión del mundo Y está en este álbum también el deseo que tengo de creer en este mundo Otro tema que es bastante clave en el álbum Source es guerrir que significa sanar en español Hay una frase que es te voy a sanar con una varilla mágica Parece fácil, ¿cómo se hace eso? Hay que soñar, para hablar así hay que ser un soñador Puede parecer fácil pensar que uno puede curarse con una varita mágica Pero en realidad hay que creer en eso Es algo más sutil que tiene que ver con las energías Hay que conectarse con esa energía a la gente, a las cosas importantes, al amor Hay que tener ganas realmente de ayudarse, amarse, de crecer por dentro Quizás sanar comienza por ahí Natalia, y hay que decir que Joseph Shedid viene de una familia archiconocida del mundo de la cultura aquí en Francia Joseph Shedid, el último pedazo, la última pieza que le faltaba a este rompecabezas de la famosísima familia Shedid Estaba la abuela André, poetisa y tres otros músicos Luis, el padre, Mathieu y Ana Shedid También músicos, talentuosos músicos, carismáticos Pero hay que decir que hay que ver a Joseph Shedid en el escenario porque es ahí donde él estalla realmente Bueno y justamente para que nuestros oyentes y televidentes puedan ver un poquito más de la música de Joseph Shedid Vamos a dejarlos con el tema Guerrir Agradeciéndoles por su sintonía y hasta la próxima semana Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!